El Alzheimer representa hasta el 70% de las demencias en México, pero los casos han ido incrementando y van a la alza. Este padecimiento provoca un deterioro paulatino de la función cognitiva, es decir, el paciente presenta dificultades en su memoria del día a día, así como se afecta a la memoria pasada. Altera también el aprendizaje de los hábitos y la conducta. Detalla la jefa del Servicio de Geriatría del Hospital General de Occidente, María de Jesús Ocampo Alfaro. Las demencias representan un problema de salud pública en México y cada tres segundos se presenta un caso en el mundo, siendo el Alzheimer el de mayor incidencia. En México se estima que hay 1.5 millones de personas viviendo con este padecimiento. Para el 2050 se estima que esta cifra llegará a 3.7 millones. En el país existe un banco de cerebros importante para el estudio de las demencias como el Alzheimer y Jalisco es un centro de acopio para ellos. La entidad se ha enfocado en esta patología, ya que se ha detectado una mutación en jóvenes de 35 años, explica la jefa del Servicio de Geriatría del Hospital General de Occidente, María de Jesús Ocampo Alfaro. Y hay mutaciones, hay una mutación que juega un papel importante para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y estas familias de los aldos de Jalisco han sido detectadas estas mutaciones y se conoce como gen Jalisco. La especialista recomienda varios juegos de mesa para fortalecer el cerebro y retrasar la aparición del Alzheimer. Los juegos recomendados son la lotería, memoramas, rompecabezas, crucigramas y una de las actividades que más ayuda es la lectura. El 21 de septiembre es el Día Mundial de Lucha contra el Alzheimer. En Jalisco se tienen registradas más de 50.000 personas con alguna demencia como el Alzheimer. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.